Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Estoy aquí en un nuevo video de Locura Land. Ya regresamos después de mucho tiempo hermanos, estoy muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. Vamos a ver, vamos a ver qué pasó, qué pasó en Locura Land, qué ha habido. Hola YouTube, dicen aquí el chat, recuerden que estamos totalmente en vivo y en directo en Facebook hermanos. Entonces ahí pueden ver mi canal en Facebook en la descripción hermanos. Entonces vamos a darle, vamos a darle al, vamos a darle al Mainka. Vamos a ver qué pasó en Mainka. Vamos a ver qué pasó, ya tiene bastante que no me metía, tiene bastante que no me metía a Locura Land. Vamos a ver qué hay, vamos a ver qué hay, vamos a ver qué hay en Locura Land. Ok, ok. Ok, me parece que metieron otro pack de texturas, el César. ¿Qué te pasa César? ¿Por qué metes? A ver, vamos a hablar con César. César, ¿por qué metes 800 packs de texturas, vato? Decídete por uno, ya decidete por uno. Bájale un poco a la música de Minecraft. Ok, ok, ahorita lo bajo a la música, muchas gracias, muchas gracias. César, ¿qué te pasa? Mira, casi 96.1 megabytes. ¿Cuántos paquetes metiste, vato, ahora? Está cargando, va a la mitad, va a la mitad. Watch it, watch it. Denny, muchas gracias, Denny, por ese like, te agradezco bastante, muchas, muchas gracias. Hermanos, los extrañaba bastante, tengo muchas anécdotas que contarles. Tengo muchas cosas que hablar con ustedes. Este, muchas gracias por todo. Porque se puede, bro, dice. Porque la que puede, puede, ¿no? La que puede, puede, sino que aguante. Ok, ya, a ver si ya después de mi internet del, de, de un mega ya pudo descargar. Falta un mega, falta un mega, vato, un mega, dámelo. Gracias, Denny, muchas gracias por compartir, te agradezco bastante, mira. Ten, te voy a regalar esto. Muchas gracias por compartir, ten, te lo regalo, es un Pikachu gordo, muchas gracias. Muchas gracias por, muchas gracias. Suelta el chisme, bro, pregunten, pregunten qué quieren saber, qué quieren saber. Este, ahorita vamos a iniciar. Quiero ver, quiero rolear, qué es lo que pasó ahorita en Locura Land. Está cargando, o sea, sí ha habido muchos cambios, eh. Ha habido muchos cambios para que esté cargando así, eh. Muchas gracias, Emma, Bandala, muchas gracias por ese like. Ve, ten, te regalo un Pikachu gordo. Ten, 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 hoy ando de buenas. Hoy ando regalando Pikachus gordos. Ok, ok. Ok, y alienígenas. A ver, ¿qué pasó aquí? Estoy emocionado, la neta. Ok. Ok, ok. Ok, están mis golems. Estos golems me los traje antes de irme, me los estaban en la calle y yo los adopté. Ok, todo bien hasta ahorita. Hola, ¿tú vives aquí? Ok, 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 aquí. ¿Qué hace Spirit adentro? ¿Qué hace Spirit aquí adentro? ¿Quién trajo Spirit aquí adentro? ¿Qué skin tengo? No, déjame, cambio la skin. Voy a ponerme mi skin. Ok, ok, ok. ¿Quién trajo Spirit aquí adentro para empezar? Ok, voy a dormir, voy a dormir para que no haya problemas. Ok, ok. Hasta ahorita todo normal. Me dijeron que me habían jodido. Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya de día ya se ve qué es lo que está pasando. Ok. Ok. Me hicieron, mis amigos como me quieren mucho, me pusieron, me pusieron cruces. Me pusieron cruces. Ah, mis amigos, me quieren mucho. Están poniendo, es que así nos decimos que nos queremos. Así, ah, muchas gracias. ¿What? ¿Qué es esto? No, vato. ¿Me pusieron el metro? César. César, muchas gracias por esas dark estrellas. Te lo agradezco bastante, hermano. Muchas gracias. A ver, a ver, a ver. A ver, para empezar me pusieron estas cosas. Mira, flechas, cool. Estos son como la bienvenida, ¿no? Como de te queremos mucho, nunca te vayas nunca. Esto de, pues, a ver qué dice aquí. Eso sí, eso yo lo puse. Casa de Darkland, testigo de Goku. Perfecto. Todo normal hasta ahorita. Ok. Vamos aquí. Vato, me pusieron el metro, vato. ¿Por qué me ponen el metro? Yo no quería un metro. Se ve horrible. Lo metimos para cuidarlo. Gracias, gracias, gracias. Pero, wey, esto se ve horrible. ¿Por qué me ponen esto? Se ve... No me gusta. ¿Por qué pusieron esto? Pero bueno. Sigamos explorando. Vamos a sacar a Spirit de... De su prisión. Vamos a sacar a Spirit. A ver, Spirit. Spirit, I need you. I need your help. Come with me. Come with me, bro. Ok. Bajamos a Spirit. A ver. Vente. Dice... No rompas las... Esas. Son para una granja. Es provisional. No lo rompas. Es para... La granja de hierro. Ok. No lo voy a romper, pero... Ok. Hasta ahorita me hicieron unos pilines. Ok. Vienen hicieron unos pilines. Aquí mi casa está normal. Vato, me hubieran ayudado. Me hubieran puesto aquí concreto, vato. ¿Qué les cuesta? Mira. No, no, no. Vamos a agarrar huesitos. Mi piscina. Aquí va a ser una piscina. Este... Pues lo dejé a medias. La última vez. Esperen. Dejen. Pongo el chat aquí más cerca. Porque no lo leo tan bien. Dice... No lo rompas, wey. Es para una granja de hierro. No, no. Oigan. En cuanto lleve a los aldeanos, los quito. Vale. Ok. Me hicieron unos pilines. Deja, quito los pilines. No, no. Los voy a dejar un ratito. Vamos a explorar. ¿Qué han hecho mis compañeros en Locuraland? La casa de César. Que siempre está vacía, por cierto. Gracias por las estrellas, César. ¿Es César? Este... Aquí la casa del árbol. Muy bien. Se ve muy bonita, la neta. Vamos por acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, vato? ¿Esto es nuevo? ¿Esto no estaba cuando ya estaba? Ok. Madera. Madera oscura. Ok. ¿Esto qué es? ¿Esto es una bodega o qué? Hicieron una bodega aquí, vatos. ¿Veis que hicieron una bodega? No, aquí hicieron una bodega. Y aquí no hay nada. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es... ¿El Kotzko o qué? ¿El Kotzko? ¿Cómo se dice esa mano? ¿Ese es del Kotzko o qué? Ok. ¿Tierra? Tierra. Bambú. Ah, carne. Uy. Uy. Oh, ¿qué es eso? ¿What? ¿Se está trabando, no? ¿O no se está trabando? Es mi imaginación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me mandaron unas dark estrellas. Sube al tercer piso. Ok. ¿Vamos a subir al tercer piso? Gracias, gracias, César, por esas dark estrellas. Vamos a subir al tercer piso. Pues sí, ¿no? Hicieron una bodega urrera aquí. Hola, Miguel Haydan. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Miguel Haydan? Por fin un directo. Ah, pues ya sabes. Aquí andamos con Toño. Ok. ¿Lápiz Azul? ¿Cobre? ¿Esmeralda? No mames. Es una bodega. Es una bodega, al parecer. Al parecer, esta es una bodega urrera. Al parecer, mi compa quiso hacer una bodega urrera y lo está haciendo aquí. No voy a robar nada. Ni lingote me voy a llevar, ¿eh? Ni lingote me voy a llevar. No voy a llevar nada de aquí. Wow. Pues, una construcción muy grande para algo tan sencillo, ¿no? A ver, vamos a este piso. Este, pociones. Pociones aquí. Salón instantánea. Invisibilidad. Ocho. Ok. Salón instantánea. Muy bien. ¿Aquí qué? Nada. Ok. ¿Aquí qué? Nada. Ok. Perfecto. ¿Qué hiciste, manches? Ah. No manches. ¿Qué es esto? ¿Qué hicieron, vato? Ya rompieron el juego. Me voy. Me voy una semana y rompieron el juego, vato. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué? Oye. Oye. Oye, no se vale. No se vale y uno con su casa de tierra y concreto. A ver. Filo. Ah, bueno. Están mejor que la mía. Sí están. Ah, chan. Inrompibilidad. Vato, ¿qué hicieron? A ver tu casa. Ahorita, ahorita los muestro. Me hicieron unos pilines. Castigo 4. Me están diciendo que lo robe, vato. Aquí me lo están poniendo. Alan, sube al último piso y llévate un libro, por favor. Así me lo están diciendo, vato. Así me lo están diciendo. Alan, sube. Llévate empalamiento. Empalamiento. ¿Qué es esto, vato? El dracuqueo. ¿Qué es el dracuqueo esto, vato? Es el empalador. Dracuqueo. El empalador. La Biblia ahí, vato. Nada, vato. La verdad. Estoy muy. Estoy ardiendo de celos ahorita mismo. Me voy. Me voy. Una semana y mira lo que hicieron. Y falta otro piso. César, ¿no tienes llenadera? ¿No tienes llenadera, hijo? Bueno, aquí ya es como más porquería, ¿no? Ay, vato. Dóndeme. César, ¿puedo llevarme tantito? César, regre. César, por favor. Regálame tantito. Un poquito. Un peso. Regálame un peso. Regálame un. Ajá. Regálame, regálame. A ver, ¿aquí qué hay? A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el dios de locura land? ¿Qué nos dice el dios de locura land? Porque de seguro es César. No te lo recomiendo. Ya todos compartimos, bro. Llévate lo que ocupes, pero no abuses. ¡Ah! ¡No manches! ¡Neta! Está aquí. Está grabado. Estás totalmente en vivo. Tienes 20 personas que vieron esto, vato. Tú. Tú lo provocaste. No es cierto, bro. Te fuiste más de una semana. Ah, sí es cierto. Sí me fui como... ¿Cuánto me fui? Sí es cierto. Tiene toda la razón el ángel, ¿eh? Gracias, ángel. Gracias por estar aquí. Vato, me voy a llevar nada más concreto. O sea, no me voy a... No me voy a poner súper acá. Pero sí necesito... Mira, esto. Ni me voy a llevar todo. Nada más llevo dos de estos, vato. Porque sí quiero acabar ya la casa. Javi Baneado, ¿cómo estás? Hace bastante que no te veo, hermano. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué dice? Nether mods. Nether mods. Ok. Ok. Le dice así, vato. Este, ¿qué es esto? Ok, bloque de magma. Porquería, la neta. Yo puedo entrar al server. Este, no sé, hermano. Es que eso ya no está en mi poder. Eso está en el poder del dios del César. Muchas gracias, Miguel Haydan, por ese like. Te agradezco bastante. Llévate todo. Llévate todo. Ya no lo ocupamos. Ay, ay, ay. Llévate todo. Che, jodido. No queremos nada. No queremos nada de tu porquería. Me voy a llevar un instante de huesos. Oigan. Oigan, se pasaron, ¿eh? Javi Baneado. Muchas gracias por compartir, ¿eh? Ay, ya no hay otro piso. Uy, no. Che, torre chafa. Mira, si hubieras hecho otro piso, la neta, me paro y te aplaudo. Pero, pues, te faltó un piso, hermano. Te faltó un piso. La verdad. Oye, pero muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Dos semanas. Y estos compas. Estos compas se ven que... A ver. Oye, esto pa' qué sirve. Nada más lo voy a ver. ¿Por qué no crees un servidor tú? Este, ya tengo un servidor. Tengo un servidor. Se llama Ciudadela Craft. A ver. Ok. ¿Cómo, cómo me ponía en tercera persona? ¿Vicky con esto? Ok. Así. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, chavos. Este, ¿esto pa' qué? ¿No es una lupa? ¿No hace nada? Andamos. Andamios. Pues andamios bien, ¿no? Estos están chidos. Estos necesitamos para irnos por el dragón. Porque estos chicos ya quieren ir por el dragón. ¿Por qué no invitas? Sí invito, hermano. Sí invito, pero cuando invito no estás. Pero sí, hermano. Luego, luego te invito. Cuando estés, te invito. ¡Areli! ¿Cómo estás, Areli? Ten. Ten un Pikachu gordo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Areli, ¿cómo andas? Voy a tomar esto tantito también. Ya, vato. Ya, ya, ya abusé mucho. Ya, ya abusé. A ver, ¿qué es eso? No, sí. Esto ya no. Ya, ya estoy abusando mucho. Pues muy bien, ¿eh? Es como si fuera... Es como ir de compras, ¿sabes? Ahorita fuimos al Walmart. Ahorita fuimos al Walmart. Y muy bien, ¿eh? Oye, ¿y Spirit? Oye, ¿y Spirit? Spirit. Oye, aquí déjeme el caballo, ¿no? Vato, ¿por qué no lo metía acá? Spirit. Spirit. ¡Ah! La pecera, la pecera, la pecera. Muchas gracias por esas estrellas. Seguro es el dios del locura land, ¿eh? A ver, ¿qué dice el dios del locura land? Oye, pues muy bien, ¿eh? Nada más yo me imaginaba esto de vidrio, pero así se ve bien igual, ¿eh? Me gusta. Me gusta bastante. Se ve bien. Muchas gracias. Muchas gracias por esas dark estrellas. Muchas gracias. Estoy hablando como Lich Miguel. Déjame conecto. Eh, va. Conéctate. Conéctate y hablamos por... Por... Por disco. Hablamos por disco. Milagro, ¿eh? Pues ya sabes, los milagros ocurren. Los miligramos. Los miligramos. Vato, ya estoy obsesionado con medicina. Bro, ve a ver la graja de esmeralda. A ver, vengan. Pues conéctense, conéctense y denme el tour. A ver si los miembros del locura land se conectan. Dejen, abro el Discord. Voy a abrir el Discord. Salúdame, bro. Ender López. Ender López, un saludote. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamios? Uy. Se quitó, se quitó. Está cargando esto. Ay, se quitó. Perdonen. Perdonen, me matos. Déjenlo, vuelvo a abrir. Saludos, saludos a Ender López. Espérenme de tantito. Estoy abriendo el Discord. Para poder hablar con los miembros de Locura Land. Vamos a hablar con los miembros de Locura Land. A ver qué nos dice. Dice el César que se va a conectar. Pero mientras voy a ir abriendo el, abriendo el, ¿cómo se llama esto? El, el, el Discord. El Descart. El Descart. Pero, ¿cómo están, hermanos? Ya tiene bastante que no los veía. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, la verdad. Este, dice, bro, prepárate. Bro, prepárate porque vamos a ir por el Wither. Güey, están dementes. Están dementes. Ya estoy en Discord. Vamos a meternos, eh, acá. Locura Land. Vamos a meternos a Locura Land y hablar con, con el dios de Locura Land. Vamos a ver qué dice. A ver qué dice, a ver qué dice. Nos metemos. A ver. Hola. A ver, deja. Pongo, ah, no, sí estoy. Hola, hola. Te escucho bien bajito, güey. A ver, súmeme volumen tú. Sí, se puede. Ahí, ahí, listo, güey. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Chilser? Todo chido, bro, ¿y tú? Bien, bien, bien. Pues, feliz de que ya es, este... Fin de semana. Sí, feliz de que ya es por fin viernesito santo. ¿Qué tal, qué tal el mundo, bro? Muy bien. Muy, muy bien. La verdad, este, pues avanzaron mucho en dos semanas, eh. Estoy muy sorprendido, la verdad. Muy, muy sorprendido. Y eso que la semana que te fuiste no jugábamos tanto, güey. Hasta apenas esta semana. Eh, pero... Mientras en mente, ¿no? Humildes. Ah, pues humildes. Te hiciste una bodega de 80 pisos, vato. No tan humilde. A ver, falta clasificar un buen de cosas, güey. No, ¿encias todavía? No ha acabado. Sí, no, no ha acabado. Nada más que acomodar las cosas es lo más, este... Lo más tedioso, ¿no? ¿Dónde estás? Este... Tuve que cerrar, pero ahorita ya estoy abriendo otra vez. Me está cargando el... El run. No me sale. No me sale el run. No sé por qué. ¿Qué es eso? Sí, dice que está recuperando el run. Y... Pues yo sí, ya estoy. A ver, déjame... Sí, voy a reiniciar, voy a cerrar. Voy a cerrar, chicos. A ver qué dice el chat. ¿Cómo puedo entrar? Este, pagándole una comisión al dios César. Dice... Llévalo todo, ya no por qué, bla, bla, bla. Oh. Salúdame. Hola. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Ustedes cómo han estado? Te estoy viendo desde la PC Gamer. Oh, estos vatos ya... Ya están más equipados que yo. Cuando te unas, me dices para llevarte a la Granja de Esmeraldas y la conozcas, güey. Va, va, va. Y la presumamos aquí en el live. Porque la chequen sus suscriptores. Sí. Aquí dice... Dice Ángel. Oye, bro. Ahí se me fue el gallo. Dice Ángel. Oye, bro, ¿me haces un zinc? Si quieres, bro. Pero... Pues si quieres. Pero tienes que tener una imagen de la Poppy, güey. El chavo animado. Déjale, hago... ¿Cómo? Ángel C.G. Pues... Oye, no de buenas. La verdad se lo voy a hacer. Es el ángel, güey, del mundo. Se lo voy a hacer. Y mira, esta es una libretita de Marucha en batón. Te lo voy a hacer aquí, chángel. ¿Puedo entrar desde Ecuador? Pues si hay internet, sí. Sí, pero tienes que pagarle una comisión al César. ¿Cuánto es la comisión, César? Como unos... ¿Cuánto vale el REM? Muchas gracias, Andrés Rivas. La verdad es que no hay comisión, bro, pero no se puede entrar, bro. Sí. Aquí por los conocidos. Ya estamos llenos, diles. Sí, aparte ya son 10. El REM es de 10 y hay 10. Diles, diles. Mira, esto va para el Ángel C.G. Ángel C.G. Ahí, creo que se ve en modo espejo. Ahí estás. ¿Sí quieres así? Ahí está, Ángel C.G. Este, vato, no me cargue el Minecraft. No sé qué onda. Creo que mi PC va a explotar, vato. Creo que es cosa de mi PC. Maybe. A ver, cierro unas cositas. Oye, ¿cómo puedo entrar a tu Discord? Este, ay, no sé. Arely, ¿puedes ayudarme con eso? ¿Puedes pasarle el link del Discord, porfa? En lo que checo esto de... Del, del... Del, del, del... De la PC, porfa. Aranzas, alas, muchas gracias por ese like. Te agradezco bastante. Perdón, eh, chicos. Dificultades técnicas. Uno cuando regresa a hacer stream. La neta... Este, debe de... Configurar todo otra vez y todo eso. Ojalá lo entiendan, hermanos. Miguel Haydan. ¿Qué dice? Listo, bro. Como no tengo estrellitas, te doy nederita al rato que nos conectemos. Ah, el ángel, vato. Mira. Te digo que ser streamer sí dejan. ¿Qué es esa? Sí, ¿verdad? Sí, vato. Te digo... No, hombre. Si tú vieras. GG, Miguel Haydan. Déjale algún... Un 100k a Miguel Haydan. Que ando de buenas hoy. Miren lo que carga esto de Minecraft. Hermanos, ¿cómo han estado? Me extrañaron. Yo los extrañé bastante. La verdad, no, bro. Che, perro, vato. A ver, Miguel. La verdad, ya estábamos planeando quitar tu casa, bro. Ah, sí. Ah, sí, perro. Sí, pero dijimos, nada, sí, güey, ya no. Y la neta necesitamos el espacio. Vato, pues, ahí. Yo estoy hasta la esquina, vato. ¿Qué les cuesta? Eso es para Miguel Haydan, hermano. Lo más es que ya no se ve estético. Necesitamos que la acabes. Ya, ya. Pues, ya voy a acabar, vato. Ya te dije que ya voy a acabar. Ah, aquí todo mi chat pone. No, no te extrañamos. Ah, yo también no los extrañé ni un ratito. Yo la neta le decía al César. No manches, ¿pa' qué hacer stream? Así le dije al güey. ¿Ya entraste? Ya, ya está cargando, güey, el 51%, güey. Dale chance. Ya, ya, ya está agarrando señal, ya está agarrando señal. Sí, necesito cambiar mis componentes en mi PC, la neta. Dijiste que ibas a cambiar de procesador, ¿no? ¿Yo? Sí, güey. Pues, véndemelo, güey. Te lo pago a módicos preciosos. Sí, man, pero pues ahora hasta que... Ahora hasta que me caiga una buena feria, bro. Lo cambio. Va, pero no lo vayas a vender, o sea, sí, sí lo ocupo. Sí, bro. Dice, no, cheto, sí te extrañamos mucho, gato. Ah, yo los extrañé más. ¿Cómo? ¿Cómo se nota que me extrañaron, hijos de sol? ¿Ya está recuperando Rams? Ahí ya entré al juego, ya está recuperando Rams. Disculpen todas estas dificultades técnicas, hermanos, pero, pues, ¿qué esperaban con un Ryzen 3? Dicen, y mi Zinc, una seguidora menos. Ahí voy, ahí voy. Vamos a ponerle... Acá, a ver. Nunca he hecho Zinc, ¿eh? De hecho, esta es la primera vez que estoy haciendo estas cosas. Mande un culo Zinc. ¿Mande? Me haces un culo Zinc. ¿Sí que quieres que te haga un culo Zinc, güey? Sí, pero por favor. A mi forma. No, 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 culo Zinc como los de Ari. ¿Cuál Ari? ¿Cuál Ari? A Gameplays. Ah, ¿apoco haces de esos? Ya nunca he visto eso. Va, pues, si quieres te hago uno así. Un... Un Buri Zinc. Lo malo que ya no hace nada. Sí le compré. ¿Antes sí hacía o cómo? Sí, sí, sí. De hecho, yo una vez compré este agua del Amorant. Ah, de la que... Con la que se bañaba, ¿no? Sí, sí, la compré yo. Es que a veces me gusta gastarlo. Yo me la bebí. Yo hice gargajas. Yo hice gargajos, no te digo. Yo hice gargajos, le hice... A ver, ya está cargando. Deja, pongo acá. Ay, mato, le está costando. Y luego es que... Ya no tengo gold en Xbox. Entonces ya no me puedo meter en Xbox por eso. Yo creo que por eso está yendo un poquito mal. ¿Vamos a jugar a hacer Xbox cuando hacías stream? Sí, pues tenía una capturadora. Y ya en Xbox ya... Nada más lo pasaba. Pague el gold, chamoco. Pues es que... ¿Ves que apenas tengo para quedarme muerto? Muchas gracias, Jonathan. Bueno, ya estoy aquí en tu casa del árbol. Aquí me he hecho un sueñito. ¿Dónde estás tú? Aquí estoy ya abajo. Aquí abajo. Oye, ¿no está por ahí el Spirit? No, bro. Ese es el Spirit, vato. Ahora es... ¿Cuál? Ese es mío, vato. A ver, bájate. No. A ver, bájate. Nada más para ver, vato. Ese es el Spirit. Que no es Spirit, es Pegaso. A ver, pues déjame ver, vato. ¿Pegaso? Correcto, vato. Amigos, el César cambió el name tag a mi Spirit. Ahora se llama Pegaso, ¿eh? Este va a ser mi caballo desde ahora. Entonces, si ven algo raro, es Spirit. No, no es cierto. No, es... Mi caballo... No quieres ser... Mi caballo tenía más corazones. No, perro, espérate. Espérate, vi. Espérate, espérate, espérate. La paz, la paz del señor. Vato, ayúdame a encontrar a Spirit. Hay que dormirnos, hay que dormirnos. Va, va, va. En tu casa de... Es tu casa para dormir, güey. Esta casa es para dormir, ¿no? Y si no, te prestame otro caballo. No, no, no. Hay que buscar... ¡Aquí está Spirit, güey! Está... Ah, no. ¿Quién es ese? Spirit es mío también. Ah, finche. Tú eres de rancho, güey. Y... Arely, ¿puedes ayudarme mandándole el link del Discord a Miguel Haydan? Porfa. Está ahí en... Luego, luego en... En el Facebook. En la publicación fijada. Porfi, porfi. A ver, vato, pues... Saca tu caballo y vamos a buscar a mi caballo. Estaba por la torre, ahí lo estacioné. Pero ya ves que ese güey se mueve. Sí. De hecho, por eso lo metimos a tu pinche caballo. La neta es uno nuevo, güey. Ya fuera de mamá, así te lo matamos, güey. No, vato, sí sí lo monté ahorita y todo. No, pero, ¿sabes? Ese es un... Eso es uno fake. Es un Spirit fake. No, es cierto, vato. Te lo juro por mi vida, güey. No, es cierto, vato. Vato, eres un asco, vato. ¿Quién le hiciste a Spirit, güey? Este no es Spirit. Este no es Spirit, güey. ¿Cómo no me di cuenta, vato? Esa chingadera yo no la quiero, güey. ¿Y Spirit? Se murió, güey. ¿Cómo? Pero no fue a Dride, güey. Güey, ¿y esta chingadera qué, vato? Mi Spirit tenía todos sus corazones, vato. Vale, verga, bro. Es que no me acuerdo si el Carlos o el Ángel se lo llevaron, güey. Porque fueron a lo del Warden. Y allá, este, por error murió, güey. O sea, no fue a Dride, güey. Pues lo agarramos porque lo ocupábamos, güey. Y valió, verga. ¿Cuál es la casa del Ángel? No, bro. Ese compa es, este... Te lo consiguió y de nuevo y te lo arrancó. Vato, pero... Muchas gracias, Risto, por ese like. Estoy de luto ahorita, güey. A ver, a mi mamá... ¿A ti has tenido una de... ¿Dónde? No, yo no tengo nada, güey. O sea, llego a Locuraland, güey. Llego con toda la actitud. Veo pitos, güey. Vete ya, peli. Vete. Vete. Vente, múntate en tu caballo. O sea, deja... Tengo que hablar con Spirit, viejo. Mira. Tú no eres Spirit, pero serás Spirit 2.0. Una versión más chafa, pero... Pero te acepto, va. A ver, ¿qué vamos a hacer, güey? Mira, güey. Te cuento una idea que tengo, ¿va? Ay, ya vi que la pecera... Ya te andabas quejando de la pecera, eh. No, a ver, vamos a ver la pecera. Vamos a ver la pecera. Tengo una idea. No, pero todavía... Es que todavía no le acabo, bro. La verdad es que me puso a hacer la zona de cofres. Va, es que yo desde que no estoy en Locura Land tuve varias ideas. Te cuento. Ah, ¿ya viste los aldeanos? No, no he oído. A ver, ya... Está aquí a la derecha, ¿no? Bueno, no. Primero vengo y vamos a... Te voy a enseñar eso, güey, en lo que me cuentan sus historias. Bueno. Mi idea, mato. Sí, a ver, sí. Mi idea es... Este... Todos están muy avanzados, ¿no? Todos ya tienen un chingo de materiales y lo que tú quieras, ¿no? Ajá. Este, mi idea... Ya, ya este sábado matamos al dragón, ¿eh? ¿Cómo, mato? ¿Cómo que el dragón ya, mato? Espérate tantito. Neta, güey. Vato, tú estás... Ahí, ahí vamos. Vato. Todos están full nederite, güey. Yo ando full hierro. No, porque va todo el día, está full nederite. ¿Dónde andas tú, César? Ya te dije que agarres diamantes, güey. No sé por qué te los agarras. Ven, estoy aquí por tu casa. Es que es atrás de tu casa. Ah, ok, ok. La vieja. Ajá. Por la granja de que está haciendo, Diego. La de que no te gustó, de lo horrible. Ahí, güey, todo eso. Ok. Mira, estaba pensando... Ah, ok, ok. Ya estaba aquí. Estaba pensando, vato, en que locura land son muchas casas, ¿no? O sea, todo locura land es muchas casas, mansiones. O sea, es una zona rica, ¿no? Estaba pensando, güey, que hace falta un negocio, güey. Yo voy a poner ese negocio, güey. Voy y ocupo materiales, güey. Y mira, si tú me ayudas con los materiales, güey, yo a ti no te cobro nada, güey. Yo, güey... Pero... Ah, ¿y de negocio? ¿Qué pedo? Voy a construir, güey. Voy a construir aquí, a lo mejor un poquito lejos, güey. Pero se verá bien, se verá chido. Va a ser un restaurante, güey, de Don Camarón. Voy a vender mariscos. Voy a vender puros mariscos. Voy a vender... Voy a vender mariscos, güey. Pues hazlo allá arriba, entonces la cosa... Pero, güey, pero se verá muy bien. O sea, no creas que se verá chafa, güey. Hay una construcción chida, pero si quieres te paso el tutorial. Ajá. Es una... Pero así... Es una pirámide. Ándale. Y adentro va a ser restaurante de mariscos, güey. Será Don Camarón. Es la... Y te digo, si me ayudas con los materiales, güey. A ti yo no te cobro el pescado. Tendrás pescado ilimitado, gato. Y a los demás les voy a cobrar uno de hierro por pescado. Pues ya puedes agarrar las cosas que hay en construcción, pero solamente no abuses. Si dejas uno... Si te llevas uno, aporta algo. Para que no se... No se caiga mucho la zona de cofres. Sí, güey. Es que ustedes son... O sea, como ustedes tienen... Bueno, como yo no tengo tanto tiempo para... Para andar minando y así, vato. Mejor hago mi restaurante, güey. Construyo mi pirámide. Hago a Don Camarón. Y así, pues... Tengo materiales sin necesidad de... Ven a ver esto, güey. De andar minando. Eso ya lo explore. ¡Ah, qué es esto! Esto fue lo que nos hizo ricos, bro. Ven. A ver. Aquí yo... Aquí yo me llevé un... Un golem, vato. Te recomiendo que encierres aquí a Spirit o... Lo ates, güey. A ver, Spirit 2.0. A ver, Spirit Fake. ¿Qué? ¿Tú no traes cuerda para tus caballos? No, güey. Se me olvida. ¿Traes una? ¿Quieres? ¿Traes? Ten. Ahí está el mío. Bueno. Cerro, güey. Es que este caballito es más, este... Es más educado, ¿no? Es más fresa, ¿no? No, güey. Es más, este... Es más... Mira, ¿ya viste? Se quiere escapar, güey. Es rebelde. Es que originalmente... Así era mi caballo. Así era mi verdadero caballo, güey. Por eso se llamaba Spirit. Mira, ven. Te voy a enseñar, güey. Ven. Persígueme. A ver, ¿qué más se mostró? La granja, bro. Ok. Por tu... Es granja de aldeanos malos, ¿no? Granja... No, granja de esmeraldas y eso, güey. Ahí. Se nos ató. Quinté. Voy, voy, voy. ¿Y cómo está esto, güey? ¿Cómo hacen esto? Bueno, esto estaba lleno de esmeraldas, pero ya las sacamos ahorita, por... Ya las llevé allá. Sí, ¿no? Hicieron sus bloques de esmeralda y no sé qué. Ajá. Todo esto da, mira. Aquí hay... Aquí hay 64 esmeraldas, algunas... Algunas ballestas, güey. Mira acá. Oh, ¿y aquí sacan los tótems igual? O sea, todo eso lo tiran los... Sí, bro. En efecto. ¿Y cuántos... ¿Cuántos se tardaron para esto, güey? No sé. Esta yo sí nos la hice, bro. Me hizo el ángel. ¿Quién se rifó con esto, eh? Oye, pero muy bien. Ven, ven, ven. Nada más no rompas nada ni hagas nada raro, güey. Porque... Sinceramente no le entiendo bien al mecanismo. Ni yo, vatos. Yo estoy sorprendido ahorita. Aquí hay aldeanos adentro. Ajá, ¿no? Supongo que se generan. Fui yo, dice el ángel. Ajá. O sea, el ángel sabe matar caballos y... Y hacer granjas de aldeos. A ver. Te aviéntate y te da este... Te da todo tu funda de ahí. A ver, ¿te tiro? No, no, no. Yo ya traigo, ya traigo. A ver, güey. Tengo lupa, a ver. Ok, ok. Supongo, vato. Que el agua arrastra a los estos. Y se quema, ¿no? Ajá. Ok. Supongo. Tampoco no entiendo muy bien. Bueno, pero esta la hizo el ángel. Esta era como la construcción más importante, ¿verdad? En esta semana. Rifado, ¿eh, ángel? Muy, muy bueno. ¿Ya viste la granja de ovejas? Eh, no. A ver. Vamos, se lo voy a llevar, bro. ¿Y por qué no hiciste waterdrop? No, no soy pendejo, bro. Yo ya bajé. Te espero, bro. ¿Pero allá arriba, güey? Sí, bro. Desde aquí abajo. Tienes que quitarla, vamos a... ¿Qué? Ah, no, esa agua ya estaba, esa agua ya estaba. ¿Seguro? Sí, sí, bro. No le quiero arruinar. Deja abajo la música que está bien triste. No le quiero arruinar su coste, va a hacer la construcción algo en otro. Se ha rifado, se ha rifado, se ha rifado, se compa. Muchas gracias, Catalina Pérez, por ese like. Te agradezco bastante, eh. Muchas, muchas gracias. A ver, vamos por acá. Pues vamos, ¿no? Llévate... Me llevo a... Spirit... Te regreso. Spirit fake. Me lo llevo. ¿Y cómo te habías dado cuenta que no era Spirit, bro? Pues porque lo primero que vi fue los pilines. Dije, ay, ¿estos pilines qué, no? Ay, bro. Nah, vato. ¿Por qué se llevaron mi caballo, vato? Necesitamos un caballo, joder. Gracias a... Gracias a esto, güey, hay... Hay muchas... Una vida por otra vida, güey. Sí, vato, pero... Pero va, güey. No diré nada, no diré nada, pero... Esto... ¿Dónde andas? Vente, ya me vine. Al pueblo. A locura, adelante. Sí, bueno, sí, bueno. Mira, mira, mira. Ven, ven, ven. Por acá, por acá. Atrás, atrás, atrás. Y esta es la del Diego, güey. El Diego lleva como un año con esta cosa y no puede acabar. ¿Y qué es eso? O sea, ¿es para los aldeanos o qué? ¿Cuál es? Lo que está haciendo es una granja de hierro. Ahí se generan los golems. ¡Mira, mira, mira! Hasta arriba. Ok, ok. Y aquí, en este cofre... Está este... El hierro. Ahí no la acaba. Pues diré que se apesura, ¿no? Que... Que si no, lo sacamos de locura, adelante. Sí, ya sé. Es que eres igual de puto que tú, güey. Vato, yo por la escuela. O sea, sí... Sí fue... Yo también. Muy difícil. Sí estuvo difícil, la verdad. Pero bueno, vamos a dormir, ¿no? Vato y... O sea... No te mueras. Literalmente, vato. Es... Este... Primeras semanas de medicina. Y todos mis amigos ya tienen los ojeras en las ojeras, vato. O sea... Oye, ¿qué haces? Nada, nada. Espera, déjame quito los pantalones. A ver... Cóbrate. Cóbrate. ¡Dije, perro! Vas a espantar a tus ojeras. Dice Ángel... Yo nada más se lo chingué, pero por accidente lo tumbaste. Ok, Ángel. No, no, no pasó nada. No pasó nada, hermanos. Nada más a ti te voy a cobrar dos de hierro en mi restaurante. De Don Camarón. ¿Y tú, bro? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo tu... ¿Cómo han estado tus días, vato? ¿Qué tal la escuela? ¿Qué tal todo, eh? Mira, mira. Acá, al lado de la casa del carrete usada está la gran... Sí, vato. Te llevaste... Ay... Ya también hay uno de XP, güey. ¿De experiencia? Mira, todas estas salas ya recolectamos. Muchas gracias, Adrián, por ese increíble like. Te agradezco bastante, eh. Eh. Mira, dato perturbador. Estaba en tu casa, estaba agarrando un caballo. Vamos. Pero sí, 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 ya está cerrado. Fabiola, gracias por la reacción. Muchas, muchas gracias. Este... ¿A la casa de quién? Mira, aquí, aquí, aquí. Están en frente de la tuya, bro. ¡Vato! ¿Qué es esto? Ingeniería. Mira, estos son del Politécnico. Estos güeyes son... Esto es ingeniería alemana, ¿no? ¿O cómo? A ver. Ah, perro. Podríamos hacernos... Ah, no, pues no. Lano a naranja. Lano a naranja. Oye, pero hay que hacer esto como más... Es que... Ah, qué cabrón. Qué cabrón, vato. Spirit ya se va, ¿eh? Este es Spirit, güey. No, güey. Checa la vida. Este es Spirit, mío. Es del Carlos. O del Ángel, creo. Oye, pero corre lento, su caballo. Vato, no voy a superar eso del Spirit. A ver, ¿qué más? Ah, la granja del XP, a ver. Voy. Ven. Checa. Ahí está la granja normal. La granja es el pollón. Baja hasta allá abajo. ¿Hasta aquí? Ajá. Entrada a la granja de experiencia. A ver. Yolo. Ok. Ok. ¿Vienes? Voy, voy. El mío es el Arceus, que no tiene una armadura. Dice el Ángel. Ok. Pues no te encariñes tanto, eh. ¡Uy, vato! ¿Aquí hay un spawn, güey? Sí. Ah, pues de ahí es la granja. Ah. Ya entendí, ya entendí. A ver, bajamos. Calacas. Ah, mira, había agua. Y yo bajando por acá. Ok. Es de esqueletos, ¿no? Ajá. Arco. Era un pivirante. Uy, con razón había un buen de flechas. Yo así de what. Pero las flechas. Ya no, güey. Por la de allá. Por las esmeraldas. Y ya casi termina igual la de aldeanos, güey. Solamente que no sé cómo decorarlo. Sí, o sea, ya hay muchas granjas, pero hay que ponerlo a esteric, ¿no? Exacto, bro. Sí, sí, se ve que le falta un poquito de a esteric en... En las granjitas. Pero está, está bonito. No, no entiendo el mecanismo. Yo supongo... Muchas gracias, John Salas, por ese like. Yo supongo que los zombies caen. Digo, los esqueletos caen. Y tú los matas. Ah, o sea, es a mano. A manopla. Sí, güey. A ver. Pero también se podía con cactus, ¿no? Con los cactus se murió. Simón, creo, pero así le hizo el Carlos. O sea, se le hizo el Carlos. Y ahora dice que va a ser un establo para caballos, bro. Pues a ver, lo mínimo. Y que se llame el establo de spirit. A honor de mi caballo. Sí, culero, güey. Hola, hola, John Salas. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Entonces, ¿qué es, César? ¿Me ayudas a ser Don Camarón? Sí, bro. ¿Ahorita qué? ¿O tienes un pendiente ahorita que hacer tú? Pues en 15 minutos me voy a ir al gym. En 15 minutos ya hacemos las bases de Don Camarón, bata. ¿Dónde estaría bien? O sea, porque yo quiero que forme parte de la ciudad, güey. Te digo que sí va a estar chido. ¿Cuál va a ser, güey? Una pirámide, como tú me dices. ¿Ya la viste en YouTube o qué peso? Ah, pues yo, como ni me dijiste que tú ya tenías. Dije, a lo mejor me lo pasa. Pues puedes hacerlo. No sé, brother, ya no hay terreno. ¿Ya qué? ¿Qué te lo haría allá arriba, güey? Ay, envidioso, bata. No fuera tu torre que nada más está gigante. Muchas gracias a la vi, babá, por ese like. La neta, la neta, ya no hay terreno. Bato, sí hay terreno. Dice, dice, dice el chat. Ya quiero invertir en acciones de Don Camarón. Güey, es que aquí está el futuro y no lo ves. Mira, vente. Güey, César, mira. Te diré dónde yo quiero. Te dejaste espíritu acá, güey. Ah, sí, es cierto. Pero si nos cuidas, güey. Mira, mira, acompáñame, César. Mira, mira, mira. ¿Dónde? Mira, mira. Podemos aprovechar que aquí está el lago, vato. Y aquí, al fondo del lago, hago la pirámide de Don Camarón, vato. O arriba. O arriba, sí. Aquí, mira. Aquí, ¿no? Ajá. ¿Aplano? Ayúdame a aplano. No, más, tontito. Yo me aplano. No, bro. Por favor. Déjame ir a dejar el caballo, porque vamos a acusar aquí. Sí, sí, sí. Cuídalo bien, eh. Que luego los matan. Unos pinches güeyes. Sí, ¿verdad? ¿De qué lo haremos? ¿De arena o...? ¿O de qué? Pues yo lo haría de un... Es que esa que te digo es de concreto, güey. A ver, de blanco, concreto blanco, se vería elegante, güey. Déjate, busco el video. A ver, pásame el video por... Por... Facebook, ¿va? George. ¿Cómo estás, George? Hola, hola. ¿Cómo andas, George? Oigan, amigos, los extrañé bastante, eh. La neta. Ya quería jugar con ustedes. Pero, pues, no se podía. Ay, pinche broma. Sí, no más ahorita... Chicos, no más que ahorita está el César, eh. Pero después ya vamos a hacer... Unas cositas fuera de... De aquí. Secretas. Un poco ilegales, a lo mejor. Pero... No pasa nada. ¿Y si te mato, güey? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, o sea... Estoy hablando de otra serie, o sea, no es... De aquí. A ver, de aquí te veo. No, ¿qué voy a hacer ilegal yo? Que no tengo en dónde caerme de muerte. Muchas gracias, Arecita. Muchas gracias por ese like. Darlan, te tengo un chismecito. A ver, cuenta. Chismecito. Acabo. Vato, casi me matas. Espérate. Espérate, chico, nederita. Mira, vato, me vas a matar, ¿eh? Tiene poder 5, ¿eh, bro? Vato, pues sí, me bajaste todos los corazones. Me mataste un mergazo, ¿eh? Me mataste un mergazo en mi espada. Nada más ayúdame a aplanar. ¿Tú qué tienes? Te llevo mi pala, güey. ¿Cómo me caga que me agarren mis cosas? Yo no fui, ¿eh? Aquí, aquí en... Locura Lanta hace falta... Una cárcel igual, vato. No, no, ahí lo dejo, vato. Sí, ¿verdad? A ver si un dios me escucha. A ver si algún dios por fin me escucha y dice... Ah, cabrón. Voy a hacer un modo creativo, güey. Nah, un modo creativo, no. Pierde el chiste. Es broma, bro. ¿Cuándo más viste hacer esas cosas? Nunca. Dice... Oye, mi cuarto se ve gamer, güey. Porque aquí en el chat dicen... Este... No entiendo cómo los streamers chiquitos... O pequeños... Tienen un cuarto gamer. ¿A poco mi cuarto sí se ve mamón? Pues se ve chido. Sí se ve bien. Ahí en el chat se ve muy, güey. Ah, pues muchas gracias, George. Muchas gracias. Nah, pues no creas, ¿eh? Nada más son las luces. ¿Te dijo chiquito? Dijo... Streamer chiquito, me dijo. Ajá. Digo que es más grande... Que nunca le vas a llegar al Juan Guarnizo. No, pues... No te acuerdas que una vez un vato me dijo... ¿Te pareces el Juan Guarnizo? Y yo como... No, no estabas ahí, no sabes. No, y Kogi, ¿qué tal lo pensé? Quedó bonita, ¿no? Quedó cool. Sí, güey. Falta, todavía, falta. Sí. Hay muchas cosas, güey. Sí, sí, sí. Ya, pues por ejemplo... Pele, guato. ¡A la virga, güey! Se murió. Güey, ya cámbiate tu armadura. Se me inculera, güey. Sí, vato, como llevo 24 horas jugando. Déjate el lago, güey. Al chile hasta me da pena verte así, bro. Ven por tus cosas. Ah, pues qué chido, vato. Gracias. ¿Qué tranza, Juan? ¿Qué tal el spring gear? Vato, ya van diciendo a Juan Guarnizo. Estaba mandando, este... ¿Cómo se llama? Estaba disparando a lo pendejo, güey. El chile en favor, güey. Ay, sí, vato. Te lo juro, te lo juro, güey. Dije, nada, ni de feo te va a llegar esta madre, güey. Vato, no. Perdí... Güey, me das 32 de experiencia, vato. No mames, que tenías 32. Sí, vato. Esto sí, güey. No había muerto para nada. Nada, vato, mínimo. Dame una de diamante, una armadura. Ahorita me la debes. Ay, algo más para atrás. Pues una espada de nederita, ¿no? Estaría bien. A ver, padre, ven. ¿Dónde estás? Aquí, 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 aquí. Aquí atrás de ti, güey. No, no me pegues, por favor, güey. Uy, 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 uy. Vísteme, vísteme. Güey, pero vamos adentro. Mira, mira, mira. Aquí hay unos ratas, güey. Ahí están los Bryans. Oh, Dios mío. Chicos, yo conseguí todo esto yo solito, ¿eh? No crean que me lo dieron. Yo soy muy bueno. ¿Qué dicen en el chat? Pusieron una biblia en el chat. Dice, me refiero que ya tienen PC, quién sabe qué. Oye, mi PC no es tan buena, ¿eh, George? Ya, güey. Ah, gracias. ¿Y no te alcanzó para el casco? Ahí está, güey. Ah, sí. Ah, un aplauso para el César. La neta se rifó. Gracias, César. Dando de comer a un foráneo. Gracias, César. Oye, ¿y si dormimos, güey? Vamos. Y no voy a dormir acá en mi zona de cofres. Ay, perro, para atraer riqueza, ¿no? Exacto, cabrón. Ya, también me checa su chaquito. Sí se ven chido las luces. Yo nada más tengo la luz del llavero. Darkland, ¿no? Ahora, ¿qué? Darkland, checa mi página. Este, luego lo checo, hermano. Luego lo checo, creo que sí. A ver. Che, César. Chobro. ¿Me vas a ayudar a construir o te vas a hacer güey? En Chile me voy a hacer güey. Ah, está bueno. Ya he construido mucho, pero cabrón. Sí, ¿verdad? Ya no es humilde el César. Yo me acuerdo que antes era humilde ese, bro. Ay, Dios mío. No, pero... Ayúdame a planear nomás. Te voy a ayudar porque ya me voy, bro. Tengo que voy a ir al gym. Va, bro. Pero... Púntate en estos días porque neta vamos a ir a matar al Wither. Sí, hoy voy. Hoy voy a estar aquí en maratón, ¿eh? O sea, yo sí voy a estar aquí un buen rato. ¿Qué pasa, güey? Era lo... Planeamos hacer eso, güey. Si ya te conectabas, invocarlo ahí enfrente de tu casa. ¿El Wither, vato? Iban a invocar el Wither. No, vato. No, pero sí me iba a conectar, obviamente, vato. Sí, bro. Ya ahí con más tranquilidad, este... Ya seguimos jugando. Ahora sí, ya me retiro, güey. Porque... Sí, todas estas cosas. Sí, es que ocupo el gym, güey. Y al rato voy a darme, bro. Ah, el partido. Sí, no, sí, no, güey. Ah, perro. Pues va, güey. Pues suerte, güey. Y ahí si quieres esmeraldas, güey, para tradiarle a los aldeanos, güey. Ya sabes, este, ahí abajo. Sí, sí, sí. Es que ya más no uses. Va. No, no, pues yo no uso, ya ves que... Y rompibilidad a tu armadura, no sé, güey, para que ya no se te rompa, güey. Y reparación. Sí, yo creo que... Es como que lo... Me voy a ir a la granja de experiencia, yo creo, ¿va? Sí, mon, hermano. Pues cámara, entonces... Ahí, cuídate. Nos estamos viendo. Gracias, te queme. Bye, bro. Bye, bye, bye. Ok, chicos, ya se fue el César. Lo que no sabe... Es que tengo 50 TNTs. Y le vamos a volar su torre. César, ¿me escuchas o no? ¿Está aquí el guato? Ya, ya se fue. Ya se fue, banda, ya se fue, ya se fue. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Ok, amigos, ahora sí. Estamos solos. Este, el César se ha portado muy bien con nosotros. La neta, pues luego nos molesta. Luego hace muchos... Pues sí, luego nos jode, ¿no? Él dice, el César es cool. Sí, el César es muy cool. César es muy, muy cool. Muy, muy chido con nosotros. Pero no todos son así, vato. Spirit era lo que más amaba en este mundo. Lo que más me importaba en este mundo. Y ahora no está. Y esto no se va a quedar así, ¿eh? Esto no se va a quedar así. Voy a hacer muchas cosas ahorita. Les digo, esto va a ser un maratón. Va a ser un maratón de locura land. ¿Qué vamos a hacer? Para empezar vamos a terminar nuestra casita. Nada más falta poner concreto y ya va a estar. Después, después de eso, vamos a hacer la venganza. ¿Ok? Entonces vamos a ver... Ahorita que nos metamos, porque pues se salió. Ahorita me meto. ¡Ah, perro! Tiene el Windows 7000. Ese es el Windows chido. Ese es el Windows nuevo. Apenas salió ayer. Ese me la pasó Bill Gates. Me la pasó Bill Gates. Pero sí, chicos. Vamos a hacer eso. Nada más que cargue. Este... Que cargue un poquito. Y nos vamos a meter de nuevo. ¿Ok? Vamos a terminar nuestra casita. Y vamos a joder a quien nos jodieron, ¿no? Porque la que puede, puede. Porque la que puede, puede. Y yo puedo. Vamos a... Acá. Para la próxima juega, Fall Boys. Equipo Furro. Sí, ahorita, si quieren, les digo, va a ser un maratón de stream. Voy a estar mucho tiempo aquí. Pero necesitamos vengarnos. ¿Ellos creen que los pilines son divertidos? A mí me divierten más. Bueno, eso se escuchó mal. No, vato. O sea... O sea, de estos pilines me refiero. Si creen que esto es divertido... Va. Esto no es nada, vato. Esto no es nada en comparación a lo que yo voy a hacer con ellos, vato. Vamos a meternos acá. Ok. No me robaron nada, ¿verdad? Ya sería... Ya serías una muy mala persona si me robas teniendo lo que yo tengo, vato. Este... La armadura la voy a dejar acá porque es una armadura profesional. Nos puede ayudar en algún... En algún tipo de... De problemas que dice el chat. Dice... Para la próxima... Vale, vato. Ja, ja, ja. Clip. ¡No! ¡Ay! ¡Ay, bro! No sabía que tenías esos gustos. ¡No! ¿Ahora qué? ¡No! No se puede. ¡No! ¿Cómo que no se puede? La puntita ponle concreto a rosa. ¡Oh! ¡Eso es una gran idea, vato! Esto. Esto es creatividad. Esto es talento mexicano, vato. Esto es talento, vato. Nada más falta apoyarlo. Como diría el buen peña... 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 Peña nietos. A ver... Esto ya es concreto bueno, ¿no? Esto ya es concreto bueno, amigos. Esto es ya concreto bueno. Vamos a irnos acá. Ok. Perfecto. Pack. Pack. Vamos a tirar todo lo... Lo malo. Este pack. 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 Ok. Perfecto. Tengo pico, ¿no? Sí, tengo pico. A ver qué dice la gente. Ahorita vamos a hacer los pilines, vato. Porque estos creen que van a salirse con la suya. Pero no, hijo. Ey, bro. La puntita. Yo te quería tener clipeado para hacerte burla. ¿A poco no se clipeó? ¿No se hizo clip? Qué raro que no se haya hecho clip, eh. Nunca fallan los clips. Pero aún así, después del directo se pueden hacer clips, eh. O sea, siempre pueden hacer clips ustedes. Mientras el video esté activo, mientras el video esté en mi Facebook, ustedes pueden hacer cualquier tipo de... De... De clip, eh. Ok. Vamos a cerrar ya esta casa, vato. Que ya... Vamos a tirar la tierra. Hola, hola, Iván. ¿Cómo estás? ¿Puedo jugar o estás jugando solo? Ahorita estoy jugando solo, hermano. Pero sí juego con suscriptores, eh. Tengo una serie que se llama Ciudadela Craft. Donde trato de hacer una ciudadela con... Con... Con followers. Pero sí, hermano. Sí juego. Pero ahorita sí necesito avanzar con mi casita, eh. Una disculpita. Vamos a salir aquí. Ok. Ok, perfecto. Vamos a ponernos acá. Ok, vamos a hacer... Eh... Acá, acá. Acá. Me va a faltar, vato. Pero qué bueno que el César ya nos pidió. Ya nos dijo que sí podemos agarrar. Podemos agarrar concretito. No tengo hacha. No, no tengo hacha. Uy, estas están chidas. Vamos a ponerlos aquí. A ver, acá. ¿Acá se pueden poner? No, no se pueden poner. Acá adentro. No. Sí necesita tener techo así, más o menos. A ver, sí creo que... Aquí, aquí. Miren, así. ¡Ay, perrito! ¿Qué dice el chat? Hola, puedo jugar. Darkland. Tengo un teclado... ¿Qué? Ilumido. A ver. No juegas con seguidores. Cero humildo. ¿Qué pasó? Aquí es humildad. Aquí somos humildes. Mira mi casa. ¿Crees que una persona que no fuera humilde tuviera este tipo de casa de tierra? Yo soy muy humilde. Este tótem. Este tótem nos puede salvar de morir. Tengo una espada aquí chetadita. Me la voy a llevar por si acaso. Voy a dejar el casco de este. Esto lo voy a poner acá. No tengo hacha. Es que el César, vato. Sí perdí un buen de cosas, César. Te quiero un chingo, vato, por el apoyo. Pero si no fuera por eso, la neta, sí estarías en mi lista negra, ¿eh? Ahorita en mi lista negra están el Carlos y el Ángel. El Carlos y el Ángel están en mi lista negra. ¡Pole! ¿Qué? ¿Los huevos? ¿Qué? Gracias, Ángel. Gracias por ese... Gracias por ese follow, bro. El César tenía mi hacha y todo, pero ya... Bueno, X. No, no me gustó ahí. Déjalo, quito. Acá. Está muy abajo, ¿no? Acá, ¿no? Sí, ahí ya me gustó un poquito más. Ya para la otra que consigue otro. De estos. A ver. Ahí va la casa. Este... Oye, ¿y el spirit pirata dónde quedó? No hace falta el spirit pirata. No hace falta... Eh... Dice... Me voy a jugar. Sale, Javito. Sale, sale, sale. Dice... Oye, pero... ¿Por qué Arecita está chido? ¿No? ¿No te gusta? Vamos a agarrar concreto. Y a ver si de camino vemos a Spirit 2.0. Spirit fake. A ver si de camino vemos a Spirit fake. Vamos a ir por el concreto. Ya me dio permiso el dios César. Entonces no hay falla. Eh... Está en el tercer piso, ¿no? Creo. Acá. Ok. Acá. No, esta es poción. Dice... Bro, en nuestra casa había herramientas. Creo que había hachas. Ah, gracias, Ángel. Ahorita checo eso, ¿eh? Ya, ya me estás cayendo un poquito mejor. Ya, como que ya no me voy a vengar tanto. Ya no me voy a vengar tanto de ti. Ya, me voy a llevar... Vato, César. Es que me mataste y neta se me cayó todo el concreto. Tenía dos stacks, vato. Tenía dos stacks y ya lo perdí porque este vato me mató. No puede ser. Dice... No hay diamantes y madera. Hazte uno. Dice... Usalas como cortinas de puerta. No sé si me entiendo. A ver, platícame cómo. No tanto porque a veces me dicen... Arenita. Arenita. Arenita mejilla. Mejillas, ¿no? Arenita mejillas. Vamos a echarnos una siesta aquí. En la casa del César. En la casa del árbol del César. Vamos a subir de nivel. Vamos a encantar la armadura esta que nos dio el César. Vamos a tomar tantita su cama para estar. ¿Cómo están, chicos? Pues tengo muchas cosas que contarles, hermanos, ¿eh? Con respecto a la escuela... Pues la universidad está difícil. La verdad está muy difícil. Háganle cuenta que yo siempre... Bueno, pues a mí me gusta dormir como a las... A las 12 o una, ¿no? Pero... ¡No! ¿Ellos qué? Ok, ok. Plan. ¿Tengo escudo? Tengo escudo. Ok, ok. ¿Tengo comida? ¿Tengo escudo? Va. Sí puedo. Sí se puede. Sí se puede. ¡Ah! ¿Cómo se su... ¿Cómo pasó? No, vato, ¿ahora qué hiciste? ¿Qué hiciste, mensa? Ok. Te digo que esta espada sí está chetada. ¿Qué hacen? Estás matando... Deja, protejo, deja. ¿Ustedes? ¡Brians! ¡Brians! ¡Váyanse de aquí, vatos! ¡Váyanse de aquí! ¿Ok? ¡Váyanse de aquí, Bryans! Ok, ok. Lo defendí. Este caballo está bonito. Oye, me gustaste. Me gustaste. Déjate, adopto. ¡Hora, hora, hora! ¿Ya se unió el César otra vez? ¿Ya se unió el... El César Cuat? ¿Se unió? Eh, puedo desestandarte en las puertas. Le voy a dar un golpe con mi espada. No, no es cierto. No es cierto. Estoy jugando. Tranquilo. Tranquilo, tío. Tengo tierra. Tengo tierra nada más. Iba de paso. Vente, vente, vente. Vámonos. No, vato. No le des a mi caballo, eh. Este es nuevo. Uy. Ok, ok, ok. Me está haciendo metagaming. Vato, casi me da. Me está haciendo metagaming, eh. El César me está haciendo metagaming. A ver, vente, vente, espíritu. Mi nuevo espíritu. Ok, ya lleva una hora de grabación. Adán, muchas gracias, Adán. Chicos, aquí como lleva una hora voy a pausar la grabación y ahorita volvemos, ¿va? Besos donde no llega el sol. Chay, yo.